Ana Mena es una tía muy normal, muy normal, muy espontánea, muy natural, le gusta hacer lo que le gusta hacer a cualquier chica de su edad, de 19 años, me encanta estar con mi familia, soy muy familiar, muy emocional, muy payasa, un poco loca, no he cambiado nada, lo único que ahora viajo más, estoy grabando mi disco, estoy súper motivada, estoy entusiasmada, estoy trabajando con un equipo impresionantemente grande y maravilloso, estoy muy feliz, muy contenta y realmente ni ha cambiado mi entorno, ni he cambiado yo, ni ha cambiado nada. Mi primer álbum de estudio todavía no tenemos todo el repertorio completo, así que te puedo decir que alguna sorpresa seguramente sí que habrá, pero yo creo que más o menos va a ir orientado en esta onda del single, de no sé cómo tú crees, pienso que ahora está habiendo un boom de todos los retros, toda la música retro y nos apetecía hacer algo así en España porque no se había hecho aquí nunca antes y mucho menos en español, entonces vimos ahí un hueco muy interesante, nos encantaba este rollo, nos encanta y nos flipa y pensamos que era interesante hacernos entender entre el público latino con este tipo de música, transmitiendo ese buen rollito y tal, así que supongo que irá en esa onda, aunque supongo que habrá alguna que otra sorpresa que irá saliendo poco a poco. Pues mira, me encantaría colaborar con mi compi Abraham Mateo, que también es de la casa, de Sony, me encantaría, me encantaría colaborar, yo qué sé, pues con Alejandro Sanz, también molaría, internacional, pues no sé, muchísimos, con Tori Kelly, que me encanta, con Fifth Harmony, no sé, con, yo qué sé, Kid Sheeran, yo qué sé, muchísimo. Fue muy peculiar porque realmente, o sea, yo conocí a mi manager en unos premios de televisión en la que estaba mi serie, nominada, mi serie Vive Cantando, y justo después había un cóctel y tal, y fui, porque tenía muchísimo hambre, la verdad, las cosas como son, te lo cuento todo, y nada, allí conocí a mi manager, que teníamos un amigo en común, justo que según me comentó, le había hablado muchísimo de mí anteriormente y que tenía muchas ganas de conocerme, y nada, surgió que, de repente surgió la idea de hacer un single, él me iba a producir un single, lo que pasa que, pues estábamos ahí haciendo, no sé cómo tú crees, y pensó que, tal vez, proponerle a Sonia el tema, a ver si le gustaba, y mira dónde estoy, así que, súper feliz, súper contenta. Pues ya te digo, Alejandro Sanz, Cristina Aguilera, Voice to Men, que me encanta el cine, para mí también, no sé, muchísima gente. Yo creo que estoy viviendo actualmente mis sueños, vamos paso a paso, espero que esto dure y que tenga un recorrido muy largo, no sé, no me pongo límites, espero llegar a muchísima gente, sobre todo espero que al público le guste, que disfruten conmigo, espero aprender muchísimo, y nada, estoy viviendo mis sueños realmente, o sea, todo lo que tenga que venir, vendrá, y así. Yo creo que siempre seguiría yo manejando mis redes sociales, o sea, a lo mejor no tendría tiempo de contestar tanto y tan frecuentemente, pero siempre leo y siempre contesto, y creo que eso no cambiaría. Creo que, ya te digo, como te he dicho antes, es una herramienta fundamental para estar en contacto constante con todos ellos, que son realmente a quien va dirigido directamente todo lo que estoy haciendo, todo lo que hacemos va por y para ellos, para los fans, ¿no? Todavía no, o sea, estoy enfocada y concentrada en lo que va a ser mi proyecto discográfico, que me ocupa todo el tiempo, porque no solo es venir y grabar y hacer entrevistas, sino también todo lo que hay detrás, ¿no? Que si clases de baile sigo con mis clases de canto, estoy intentando a ver si aprendo a tocar un instrumento, ¿no? Tengo piano en casa y estoy introduciéndome con él, introduciéndome también en la composición con mi productor Bruno Dabrug, que es un crack, y eso, concentrada todo en torno al disco, a lo que viene y a que salga todo redondo. Por supuesto, me encantan las dos cosas, actuar y cantar, ¿no? Creo que van de la mano y, ¿por qué no? No, no, me encantaría.